Claro que lo publico Ah, la Verónica me sigue ¿Quién es Verónica, Esteban? Cuenta el chisme, Esteban, cuenta el chisme Me dañó la toma Esteban, no me van a dejar Hacer la toma Mi gente, bienvenidos A este video, que por fin tengo Acá un camarógrafo que me colabora Un poquitico Estoy aquí sazonando un pollo Una semana muy movida Llena de mucho trabajo, como siempre les digo Por eso es que no me queda casi tiempo de grabar Por eso, por eso, por eso Pero bueno, aquí estoy Hoy es sábado, esta mañana trabajé Ahoritica estoy por aquí arreglando Un pollito, porque mañana nos vamos de Paseo Aprovechar con los muchachos Entonces quiero hacer un pollito Como al horno Con papitas y eso Entonces nos vamos a Eso es lo que nos vamos como a Llevar de almuerzo Vamos a ir a un sitio muy bonito Muy bonito Y no se lo pierdan Porque Les tenemos una noticia también Así que más adelantico en el video Les contamos de qué se trata Bien, sigan con nosotros Mañana les muestro el resultado de este pollito Yo licúo esto con vino blanco Todas las hierbas Un poquito de cúrcuma Y con eso lo que pasa Un pollito criollo Ya? Chao Un pollito criollo Que se trata de un poco de cúrcuma Y con el cúrcuma Y con el cúrcuma Un pollito criollo la vieja carrilera por aquí vamos llegando ya al lugar que los queremos traer al bosco, esto es una reserva natural ¿cómo lo hacemos? ¿en orden? ¿va al 1, 2? vamos nos encontramos en el lago Ericeo, uno de los lagos más sugestivos de la región de la Lombardía estamos a 50 minutos de la ciudad de Milán y encontramos este delicioso oasis de paz, de tranquilidad y de naturaleza y de naturaleza Iniciamos esta hermosa caminata. ¡Ay, qué bonito! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Ay, Dios mío, este dispar... Señor Jesús, dame paciencia porque si me da... Pues claro que estoy grabando. No, 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 no. Digan groserías. No, tanto esto lo debo borrar por culpa de ustedes que me perratean el video. Es un pez bello. ¿Por qué YouTube no puede? No. No. Es YouTube pero yo no publico... Guarda el maestro. No publico groserías en mi canal. ¿Y el suegro qué dice? De la muchacha. Es una brava raga. Sí. Se le conoce subiendo. Se ve de una vez. Se ve de inmediato. Yo ya le tengo advertido... Ya le tengo advertido a Esteban. Cuidado que se porte mal. Porque mejor dicho, yo estoy más enamorada de ella que él. Cuidado que me la trate mal la mia picolina. ¿Pero no querías ser enamorada? Yo sí. Es importante lo que piense y lo que sienta la suegra. ¿Cómo no? Sí. Como el amor de vecchio. La furia de bote. Ay Dios mío. Sí. No me prepara bien la bistecca. La bistecca será mejor. No le plancha la ropa, tenga. No le limpia los zapatos. Tenga. El vero romanticismo era solamente el amor de vecchio. Sí. Alla antigua. Y la charla. Bien. Sí. Entonces, ya... Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Qué lindas, estas son fresquitas, miren qué belleza este color, miren qué hermoso, sí, por el color tan lindo, miren qué hermosa, qué peperoncino, la flor de la curcuma, qué peperoncino, chili, peperoni, ay, en Colombia hay de estar... ay, qué hermosa, están esas begonias ahí bien florecidas, hay mercaditos hoy, miren cuántos años tendrá esa máquina de escribir, mira, Dios mío, ay, estas hoyas a mí me gustan, son decorativas, miren los teléfonos, son únicas, cuáles te gustan, cuáles te gustan, cuáles te gustan, el pantalón verde adelante, pantalón verde adelante, ay, miren los viejos, mamma mía, esos son en vinilo, estas me gustan, ay, las colecciones de carros, mamma mía, se acuerdan cuando ustedes coleccionaban, cuánta plata gastaba en todos esos carritos, esto es mercado del usado porque lo importante es reutilizar, darle un nuevo valor a las cosas, vamos a ver aquí algo colorinche, ustedes saben que a mí me gustan las cosas de color, una falda, y y y y Después de media hora viene Santiago, ¿dónde estaban? Si, ¿verdad? Si, ¿verdad? Tenemos que estar en el mar. Acá estamos yendo hacia el centro histórico del municipio. Llegamos el guía. Mamma mía, yo creo que esta fue de las primeras motos que existieron, ¿cierto? Ah, es que ahí no se alcanza a ver bien. No se alcanza a ver. Sí, seguramente será más viejita que yo. Me están diciendo vieja. Ah, no es que... Sí, ves que te llaman. No se alcanza a ver. No se alcanza a ver. No se alcanza a ver la foto. No se alcanza a ver. ahora el otro de maldad que pasó que están haciendo me están solo chacos chacoteando el vídeo miren como siempre les informamos precios más o menos de las propiedades acá miren es un trilocal quiere decir una casa con dos habitaciones miren 65 mil euros no está para nada costoso obviamente hay para todos los bolsillos acá hay una mire inclusive con vista al lago 150 mil acá hay uno ya ha vendido y sante está mirando está mirando 169 mil mira mire con piscina no nunca sea un espicholo pero no digo precios en milán en milán con 170 millones 170 mil haces fatica para comprar una casa más o menos bonita en cambio mira acá no basta que le haga los músculos de cerquita cierto y que cree que está ahí que creído es esteban se me puso aquí pegadito la cámara para que le mostrara los músculos de cerquita vanidoso 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 una vespita chao mamá mía no espere muestre no vi no vi uy aquí están estos muchachos compitiendo a ver qué segundo participante segundo participante para qué concurso van mister creídos estos muchachos locos ya se quiere ir mostrando cuerpo qué creídos qué vanidoso no 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 ¡Mamma mia! ¡Qué trabajo! ¿Quién es el artista? ¿Quién es el artista? ¿Quién es el artista? ¿El señor? ¿Se llama como? ¡Marco! ¡Bravísimo! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿De Bergamo? No, de Casal Posterlenco. ¿Casal Posterlenco? Ok, acá está el número telefonico, si volete contattar el señor Marco. Veramente, lo hago también en Instagram. ¡Freda! ¡Ah, pero sin chanclas! Atención en los chibolares. No vayas demasiado lejos, hijo. No se aleje tanto, Santi. No se aleje tanto. Y bueno, mi gente linda, por aquí estamos cerrando este videíto vlog paseo del día de hoy. Esperamos que se hayan divertido con nosotros, con estas hermosísimas imágenes de este bellísimo parque. que es como una reserva y las vistas del municipio, también muy, muy, muy lindo. Nosotros nos gozamos, llevamos por aquí cansaditos para la casa. Aguantamos sol, bonito el lago, ¿verdad, More? Sí. ¿Sí? Pasamos ricos, los muchachos por aquí van súper cansados, se dieron el bañito. Y nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante todo este video. Se les quiere mucho. Dios me los bendiga y nos vemos esta semanita en un próximo video. ¡Chao a todos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, chao!